Se me va Como el aire que se escapa de mis manos Se me va Como el aire que no puedo sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar para retenerlo Porque este amor en realidad Se ha ido muriendo Por eso de mis manos se me va Por eso de mis manos se me va Por eso de mis manos se me va